¡Troza disco! 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 Escuchaste, comparaste y con Richa te quedaste Sí, 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 sí Todas las manitos vienen arriba, hey Todas las manitos vienen arriba, hey De acá, pa' allá, de acá, pa' allá, de acá, pa' allá Sí Y este es el sentimiento de mi cumbre abuelo Desde la laguna Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Yo lo que quiero es estar contigo siempre y siempre Que hacer a un lado lo que piensan los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Pondí tu parte a ver qué pasará Música ¡Gracias por ver qué pasará ¡Gracias por ver qué pasará! Al otro lado de mi monitor y presentí que eras tú lo que buscaba Y si tú estás ahí, me mandaste un mensaje Y si tú estás ahí, me mandaste un mensaje Te llego en tu vida, curaste mi herida Te llego en mi vida, me disto en mi guía Te llego en tu vida, curaste mi herida Llegate en la nada alegría, se enterando el miedo Cante yo del día, provocando un canto Confierto en mi vida y hoy estás aquí Llegate en la nada alegría, se enterando el miedo Cante yo del día, provocando un canto Confierto en mi vida y hoy estás aquí Llegate en la nada alegría, se enterando el miedo Y así surgió, gracias a Dios, de la verde Llegate en la nada alegría, se enterando el miedo Y así surgió, que me hizo Dios, que te se encuentre como el sol Llegate en la nada alegría, se enterando el miedo Llegate en la nada alegría, se enterando el miedo El de la nada alegría, se enterándole el miedo Y así surgió, que me hizo Dios, que me hizo Dios Y así surgió, que me hizo Dios, que me hizo Dios Y así surgió, que me hizo Dios, que me hizo Dios ¿Quién está? Oh, yeah, nada, suena bien, pero estás loco, nada, sin dar bien mucha lana Señorito que no sabe que bailar no me encanta, tu amor se toma en un guillote, dame caso, nada más en tu brazo Solo para dar un beso de abrazo, sigue el beso a paso Acompáñame, hazme un beso y yo te enseñaré, cómo se debe tratar una mujer Señorito que no sabe que bailar no me encanta, vamos a hacerlo sin miedo, vamos a romper el dedo Hoy en la noche es perfecta, a mi cielo va a estar de amanecer Hoy en la noche es perfecta, a mi cielo va a estar de amanecer Lo más, por qué luchar, tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar, esto es mi amor, por qué negar Lo más, por qué luchar, tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar, no tengo que dejar hasta el mar Tú me matas, cuando me miras y no me hagas Yo sé que antes quieres ganar, tú me matas Al igual que yo, yo sé que usted también, en mi cama y en mi caso quiere amanecer Los dos teñidos, yo te voy así de nariz a brisa Y al fin de la jornada, en tu cara una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos, mientras te dan una tira Y se hace el atentido de los gritos que tú hacías en el buen placer Me matas las ganas de yo volver a ver Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el dedo Hoy en la noche es perfecta, a mi cielo va a estar de amanecer Hoy, vamos a hacerlo sin miedo, vamos a romper el dedo Hoy en la noche es perfecta, a mi cielo va a estar de amanecer Romantic style in the world, en la monarquía Master, combo, gangsters, el flexion y el acusión Es que te quiero un poco, baby te quiero un poco Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Es que te quiero un poco, baby te quiero un poco Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Haciendo un poco, debajo de la casa Y tu audiencia se le ocurrió cantaste Ha por ti window muchas voces regalales Ves, es que tú me enamoraste That es que tú eres el trucero que guía mi vida Si no te digo, en mi canción, no existe melodía Tu me sost�, baby, tengo chérangería Si tú me hicieras, tú me quizirías tan feliz Desde que te quiero un poco, baby te quiero un poco Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Dices que te quiero con vos, baby te quiero con vos, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, te me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte, baby Tú, te me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas, la falta que me hace, cuando no te tengo cerca, me muero porque amarte Dices que te quiero con vos, baby te quiero con vos, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Dices que te quiero con vos, baby te quiero con vos, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Dices que te quiero con vos, dices que te he conocido yo vivo tan feliz Dices que te quiero con vos, dices que te he conocido yo vivo tan feliz Hey, 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 hey Yo soy tu maestro, yo te supo enseñarte, fue el segundo en tu vida, pero dime, ven amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, yo te supo enseñarte, le digo el cual yo conozco hasta la marchita y me aparte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas confidida, emite un contraste amor, y aquella capa de dos que repelló tu corazón Uno de tus días dice poder una vez el sol, y ahora tú me dices que vuelvo a tu antiguo amor y que no quieres Lo amas o me vas a cansarte, tratas de hacerme sufrir para que un día degollate Pero mientras más me apunta, tu amor se hace más grande Yo soy tu maestro, yo te supo enseñarte, fue el segundo en tu vida, pero primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, yo te supo enseñarte, le digo el cual yo conozco hasta la marchita y me aparte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Tu que me dices tu hermano, te debes resignarte, es el sentido de consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Ven, 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 ven de tu cama, yo soy tu maestro, yo sigo ensayarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte, como es posible que me digas que lo amas, cuando yo creo que soy el reto de tu cama, y yo recuerdo que el gesto me subió el sencillo ayer, y los dulces de mi tarde es para pisar mi alma suelta, y poco, 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 alegrándose que cero gas, y rotando de tu piel, si se goce tus ojos que te hacían excitar, y lo que es que nos sentíamos a la hora de amar, para mi no pagas el fruto que solíamos disfrutar baby, pero ahora yo soy tu maestro, yo sigo ensayarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte, como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el reto de tu cama, yo soy tu maestro, yo sigo ensayarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte, como es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el reto de tu cama. Freddy Freddy ¿Quién produce aspirante? Когда ¡No's gonna be as 재parest Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy 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 Nunca pensé que yo podría olvidarte, no hay más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a buscarte, pero te aseguraré que tengo otra madre Yo seguiré siendo el romántico alquista, de tu amor por tu amor fue más conquista Y si algún día yo te veo en la vida, tú te darás cuenta que no estás de mí Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Voy, 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 ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Voy, 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 baby don't come back to me, I'm sorry pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí Baby don't come back to me, I'm sorry pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Voy, 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 ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Voy, 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 voy admira ahí Plastic sherry Blackpool Playing Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te debes de querer Estás equivocada y yo no sé que fallé Porque fingí la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te sientes de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comí o sufrí, ya se partía en dos mi corazón Ahora me tiene a confesar que estás arrepentido Que hay mujer y ya que está nadie en ti yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y yo te lo siento a la gran del río I'm back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, no me vaya no me ¿Dónde estamos en la camita, baby? We are dirty Te lo hago toda la noche, también fina, morir Ok, tú dices que no siento amor Baby, tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, déjame con pasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Na, 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 na Richard DJ Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue triste pasado Te amo, te amo, te amo Quiero entender, por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado y mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me dices que yo aquí te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado No te amo, no te amo, no te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Tiene que estar perdido el control Pero eso no quiere decir que ya tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperan tú la dueña de mí Y te ayudarás a alguien que tú me besabas Y que tu paro, mi cuerpo acariciaba Nena, esos momentos que tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Y cuando tú y yo pasamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dando los calor Con los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Y cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en tus brazos tú me sientas la pasión Una que yo te brindó Te quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Tiene que estar perdido el control Pero eso no quiere decir que ya tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Y ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Cuando en tus brazos tú me he perdido el control Pero eso no quiere decir que ya tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer Y te enseñé a acariciarme y a besarme como pensaba, baby Pero no vuelvo por ti Porque me hiciste sufrir Y ahora serás tú la que llorarás por mí Yo más respeto de contigo me he restado Ya fue maldito por el cuerpo mal rastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has cagado Ya no quiero tu amor, no me gusta de tu Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, no me gusta de tu Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te ha perdido el control Pero eso no quiere decir que ya tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te ha perdido el control Pero eso no quiere decir que ya tú la dueña de mí Pero eso no quiere decir que ya tú la dueña de mí Oh, 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 oh DJ DJ Mucha historia Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero Hey mami, con tiburones otra vez estás mediando Y quiero un grito de mujeres que quieren que movamos el trasero Más duro, más duro Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero Dame duro, dame duro, papi, dame duro Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero Dame duro, dame duro, papi dame duro Ay mami, la hora de meñar no es pa' cualquiera Yo te traigo este ritmo rico para que tu lo muevas Ven y demuestra lo que sabes tu hacer Ven y demuestra lo que sabes tu hacer Vamos a mover, vamos a mover Muévete Hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero Mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero Dame duro, dame duro, dame duro Papi dame duro Más duro, más duro Hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero Mueve el trasero, mueve el trasero papi Mueve el trasero 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 El cojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato El gato que mata por cenar, el vecinito que es tan sato Se tira y lo van a begollar, la vecinita tiene antojo El cojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo El cojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato El gato que mata por cenar, el vecinito que es tan sato Se tira y lo van a begollar, la vecinita tiene un mini Combinao con el bikini, tiene más tupo que la capa de jupini Al vecinito le ofrece dos martini, pa' la cúpila pecho, pa' comer los guini Mira por la ventana y reconoce el gol, sale pa' fuera de que pa' pasear el yorki Se pone bien petrón y ayer, bien poli, más aficiao que un chon Ella sabe que camisada se ve como camela, él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela, llama a los bomberos de candela Y que malo, malo es ese vecino, que se quedó hasta con la duna del felino Vino, intervino, se hizo el chino, como se faltó el cretino Pero hay alguno que ya sabe la que hay, no sabe activar los flojos, no se te cao La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver Vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, a los gatos que matan por cenar Y el vecinito que está saco, se tira y lo van a regorear La vecinita tiene un guiqui, que pa' tapar no tiene un triqui Como tenga el cuello su voz se suelta el peliqui, pero Guiqui, guiqui, bórrate el graviti Se dieron cuenta en la casita de tu titi, una titi que no se calla na' Que bla, 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 pa' aquí, bla, 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 pa' allá, bla, bla, bla Que llegaron a su casa, ¿sabes qué? Que su gatito lo aguasa, aguasa Trata de evitar la investigación, para no entrar en persecución Pues la toquete se la con un cañón, te da con todo lo que tiene en el peñón So, guántala, dónde, arriba Corre, papa, que es un poquito lo que de una emboscada escapa Mira, ese bolqui no te tapa, bórrate del mapa, antes del rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe esquivar los globos, no se te caen La vecinita tiene antojo Un tojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata pa' celar Y el vecinito que es tan saco Se tira y lo van a degorear La vecinita tiene antojo Un tojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata pa' celar Y el vecinito que es tan saco Se tira y lo van a degorear La vecinita La vecinita tiene un gato Quiere duro Dale duro pa' tirar en más duro Quiere duro Dale duro pa' tirar en más duro Quiere duro Dale duro papi, dale más duro ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro ¿Tú estás duro? Dale duro papi, dale más duro Esta noche es todo duro Duro te doy en lo oscuro Duro nos pillamos contra el muro Váyame en la pala y pudo con el seguro Si tu gato se me bota, ¿dónde se me duro? Dale gata, toalla Vamos a matarlo en la raya Esto no se acaba hasta que pille la toalla Para y vaya, vamos a quitar tu gato, 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 gato Y ya tenés con la pato, gato, gato, gato Dale duro Niña, yo soy tu hombre desde niña Muleca, no tonte de que tú eres marueca Dile a tu gato que yo no corro con jueca Dale duro papi, dale más duro Cuéntr 여러분 Dale duro papi, dale más duro Dale duro pa' quitarle más duro Lo mismo que nos fuimos pa' lo oscuro Solo por suerte que la pegue contra el muro Y si viene el gado tranquilito no me apuro Pa' del alabajo que con ese yo me apuro Dale duro pa' quitarle más duro 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 Tu quieres duro Dale duro pa' quitarle más 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 duro La pa' coqueta, venga que el adulto está refleja Cuando con Manuel es la matrícula completa Mano, tengo miedo que tú no le juro a siesta Date que no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Tureca, no confeques, que tú eres más rueca Dile a tu gato que yo no corro con jueca Dando con el trombo de los roncos y tu fleca Con el gato con los roncos y tu fleca Con los roncos y tu fleca Que será el inmaduro Vamos pa' la calle Sigue tirando toda la música Y esto es... ¡Todo ya listo! Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Yo te he herido y te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no debe llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar La, 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 la Si me dejas todo en la cama y hablemos sin rencor Si yo te hice daño, te pido perdón Si te he traicionado, no fue de verdad El amor siempre queda y el momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no debe llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale 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 Yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Me gusta como mueves tu cintura Me gusta como mueves tu cadera Me gusta como mueves tu cintura Me gusta como mueves tu cintura Me gusta como mueves tu cadera Con ese movimiento tan sensual Cuando llegas te adueñas de la fiesta Con ese movimiento tan sensual Cuando llegas te adueñas de la fiesta Pero mira que lindo cuerpecito Que tiene, que tiene mi morena Pero mira que lindo cuerpecito Que a los hombres los deja todo loquito ¡Vamos a la pista! ¡Por 800! Me gusta como mueves tu cinturina Me gusta como mueves tu cinturina ¡Pone tu cinturina! El pasado es la a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez El pasado es la a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desnuda de piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas Y al placer Amanillo llena el destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejas en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor ¡Pone tu turno! ¡Pone tu cite! Un patrón ¡Pone tu cumpleaños! ¡Pone tu cumpleaños! ¡Pone tu cumpleaños! Yo quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mis comierras tampoco Yo soy un desgraciado, con venta esa gente Pobre de mí, ay con mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere, no sé qué hacer Señor abogado, yo quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Que ya es muy tarde para darme cuenta Que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor se me escurre entre los dedos Que es inevitable este adiós Oh no ¡Ay hombre! ¡Riche DJ! Sé que aunque persista no vas a quedarte En tu pecho a tu herida Difícil de sanar Que estás cansada de promesas De preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Que es inevitable este adiós Oh no Que tú y yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Lo que termine nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós y corazón y fe Y buena suerte Y me duele Porque no cayó el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido ya el amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y me duele Escucha bien Y aunque me duela Yo sigo Riche DJ Si con la banda de uno Gozalos Solo me sale el best swing Ahí Riche DJ Troya El paraíso De los elegidos El paraíso Quis Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.